Y se cimbró la tierra. De la nada, retumbó la localidad de Santiago Salichicla, una de las más cercanas al coloso. El equipo de Periódico Central se dio la tarea de ir a visitar a Don Goyo e investigar los puntos de rutas de evacuación, si las autoridades de su municipio les han dicho algo y cómo llevan su vida en este lapso donde el coloso se ha hecho retumbar. El coloso se hizo presente con expulsiones de bomba de lava, vapor de agua y ceniza. Sin embargo, solo pocas personas voltearon a ver al Popocatépetl, pues el estallido se confundió con el sonido de las tarolas y la tambora de una boda. La celebración eucarística se llevó a cabo en la parroquia dedicada a Santiago Apóstol, donde la pareja también aprovechó para el bautizo de sus dos hijas, Hanna y Fernanda. Al son de la banda La Cadencia, ambas familias festejaban la hundión de Mari y Jairo, mientras que a tan solo 12 kilómetros de ahí, el volcán despertaba. Tranquilo, no más las erupciones, pero más, todo va bien. Bendice Dios todo, no tranquilo, no desmaten. Por otra parte, a tan solo tres calles de donde se llevaba a cabo la fiesta, se encuentra la plaza principal de Santiago Salizizcla, perteneciente al municipio de San Nicolás de los Ranchos. Ahí, en una caseta, la señora Magdalena Pérez vende lo que cosecha, tomate, chile serrano, chile poblano, es de lo que sobrevive la mujer de la tercera edad, quien fue de las pocas personas que aún se estremeció al escuchar al Pop. Miedo, pero a la vez también sabemos que tenemos que, ahora sí que es nuestro origen aquí, y pues más que nada tenemos que estar precavidos nada más. Miedo, si no, si tenemos miedo, porque, pues imagínense, en cualquier momento nos agarra, a lo mejor no está durmiendo, hay veces que ni cuenta, nos damos con la escuela ni nada, a lo mejor, hay veces que sí, entonces sí, sí tenemos miedo, pero pues ¿dónde vamos a ir ahorita? Magdalena reconoce el riesgo de vivir en Salizizcla y a pesar del peligro que corre, sabe que ahí está su patrimonio y sus raíces, por lo que no puede irse. Doña Magdalena hace una pausa mientras pelaba sus tomates, guarda su basura y nos volteó a ver. Sonrió levemente mientras reprocha a las autoridades el solo estar al pendiente de la comunidad cuando el volcán se encuentra activo, pues de otra forma seguirían en el olvido. Pues yo creo que por una parte nos beneficia cuando está haciendo erupción, bueno, empieza a hacer erupción, porque es cuando tenemos más cerca las autoridades aquí con nosotros, porque si no ni se acuerdan de nosotros, sí, entonces pues por una parte nos beneficia eso, pero pues mire, en el peligro que estamos también. A unos pasos de esta entrevista, personal de Protección Civil realiza una gran labor, pinta un nuevo punto de reunión frente a la presidencia a escasos dos metros de donde ya se encuentra uno. Para este trabajo se desplegó un convoy, tres camionetas con al menos dos personas cada una de ellas, incluso personal del área de comunicación de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Julio Huerta Gómez, esto para evidenciar el trabajo que están haciendo las autoridades. Mientras tanto, Don Goyo sigue imponiéndose y los pobladores de comunidades cercanas siguen su vida habitual con el miedo de que el coloso pueda quitarle su hogar, sus raíces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!